Datos del MEC indican que dos de cada tres pescaderías no rotulan bien sus productos. Por eso es posible que haya comido anguila o barracuda cuando lo que pagó fue filete de corvina. Los comercios están en la obligación de informar sobre las diferentes especies, pero no todos lo respetan. Por ejemplo, esto que ve aquí es corvina y cuesta alrededor de 6.000 colones el kilo. Pero se puede camuflar, como lo decimos los ticos, como anguila o lenguado, que es más barato. La corvina es, ya aquí está entera, la corvina entera. Aquí tenemos el filet de corvina entera, no de filet. Aquí tenemos el filet de lenguado, ¿verdad? Y aquí lo tenemos entero, ¿verdad? Es muy imposible que una persona pueda decir si este es filet de corvina o este es filet de lenguado. O sea, tiene que tener mucha experiencia para poder saber si lo están engañando o no. ¿Y qué es lo que no se hace? Bueno, por ejemplo, el caso de la carne de tiburón, que se ha comercializado como bolillo, bolillón, cazón y cornuda. El reglamento exige que la carne se rotule como tiburón, bolillo o tiburón cazón. La única salida es ir con un conocedor, comprar en lugares de confianza o comprar el pescado con piel. Por eso es que es importante saber cuál es el proveedor y comprarle siempre al mismo proveedor, porque ese proveedor lo llega a conocer a uno y sabe cuál es la calidad que uno necesita. Si compra producto etiquetado, fíjese en la fecha de caducidad y que no tenga olores fuertes. Cada inspector de este tipo de comercios debe de velar por unas 230 pescaderías. Por lo tanto, el control es frágil.